¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Carlos Castellanos. Laquita Nulvé, doctor Frisby, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien, buenas tardes. Ya no te dio tiempo de esconderte, Blanca. No, no sé por qué me están agachando. Tengo aquí el interruptor de una luz que me falta prender y que, miren, esa luz. Sí. Muy bien. Ah, pero sí pareció que me iba a esconder, tiene toda la razón. Así como niña traviesa. Y luego entró riéndome, pues bueno. Sí. ¡Chala! Se fueron con la finta. Pedro, no te estoy hablando a ti. Bienvenidos, amigos del Equipazo, como ya lo han visto, con el ánimo de siempre, con el entusiasmo de cada ocasión en la que nos encontramos. Ya estamos aquí con el doctor Frisby, nuestro anfitrión, en estas tradicionales charlas del doctor Frisby con el Equipazo. ¿Ya estamos listos para arrancar, Blanquita? Así es, estamos listos. Y pues hay mucho material como siempre, doctor. Cosas que dejamos la semana pasada que estuvimos usted y yo solitos. Pero yo creo que una de las cosas que más ha llamado la atención a lo largo de esta semana, incluso usted puso un tuit al respecto, es esta parálisis que obligó a Justin Bieber a cancelar algunos de sus conciertos. Él subió un mensaje como para evidenciar lo que estaba padeciendo y decía, pues es que me cuesta trabajo mover la boca y parpadear y cosas así. El síndrome que él menciona es el Ramsey Hunt. Y usted lo mencionaba. Y si mi memoria no falla en su Twitter, decía que es el mismo virus que el del herpes zoster. ¿Eh? ¿Sí? Ah, mire. Cuéntenos, pues. Estos virus les gusta mucho, tienen mucha afinidad. Muchos virus tienen mucha afinidad por la vaina que cubre los nervios, que se llama vaina de Schwann, y la afectan, algunos la destruyen, algunos destruyen los nervios de manera irreversible y causan unas inflamaciones muy importantes. Incluso estas inflamaciones de los nervios en la cara son muy peligrosas porque si llega a afectar el nervio, el par craneal del nervio óptico, este, o incluso la rama del trigémino que llega hacia la parte superior. El trigémino es un nervio que tiene, es un nervio que tiene una parte que va hacia la parte superior de la cara, otra que va a esta parte que es el maxilar y otra parte mandibular. Si va hacia la parte de arriba puede causar ceguera y daño irreversible a la vista. En fin, habitualmente son parálisis como estas. En esta, la diferencia de esta parálisis es que nosotros tenemos bien identificado que es el virus que se llama herpes varicela zóster. O sea, tiene nombre, apellido materno y apellido paterno. Herpes varicela zóster y es la misma familia del herpes, de la varicela y del zóster que es la, las ronchites que ganan. Es el mismo, es la misma familia de virus. Y, y estos, bueno, esto se puede prevenir con una vacuna, con la misma vacuna con la que se, con la que se pone. Y habitualmente estos pacientes, como Justin Bieber, son personas que, como yo, tuvimos varicela de chiquitos. Entonces, el virus se queda a vivir en los ganglios de nosotros y cuando tenemos una disminución inmunológica por otra enfermedad, por una diarrea, por fiebre, por fatiga, por no dormir bien, por estrés, por ataques de ansiedad, por muchos factores que desencadenan este tipo de presentaciones. Lo mismo sucede, la teoría dice que lo mismo sucede, por ejemplo, con la parálisis de Bell o la parálisis facial de Bell. La diferencia es que en la parálisis facial de Bell no tenemos la certeza de qué virus es el que lo causa. Y es por eso que no hay vacuna para la parálisis de Bell. Pero para esta, esta que es característica por la caída del párpado, la caída de la cara, es este, es un caso particular que se puede prevenir. Miren, en este caso, cuando él está así, lo que se hace es que se dan medicamentos analgésicos porque duele, tiene una sensación como de quemadura, se mandan corticoesteroides para disminuir la inflamación y se mandan antivirales. Pero lo recomendable para prevenirlo, pues, es tomar, tomar la vacuna, recibir la vacuna, ¿no? Pues, este, habitualmente una o dos dosis depende de qué vacuna se ponga. Doctor, entonces esto nada tiene que ver con algunos casos que yo he escuchado, he conocido de algunas personas que dicen que se les paraliza la mitad de la cara y que en ocasiones eso ocurre por estrés. ¿Eso es otra cosa completamente diferente? No sé, podría ser, podría ser eso una manifestación de una crisis neurótica de ansiedad, podría serlo. Habría que ver al paciente y habría que diagnosticarlo en el momento que está teniendo los síntomas, pues, para ver qué es lo que, qué es lo que está teniendo y, pues, explorarlo. Porque, pues, como siempre se los, se los he mencionado, no existen las enfermedades, existen los enfermos. Yo me imagino que la parálisis a la que se refiere, Carlos, que me parece que es más común que esta que estamos viendo en Justin Bieber, es esta donde la boca se les va como de lado, ¿no? Uno de los ojos no lo mueven, se queda abierto y no, ni siquiera parpadea. Y yo lo que sabía es que, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, pero acá en México la gente suele recurrir a terapias de acupuntura, por ejemplo. No, no se los recomiendo. Lo que pasa es que eso se llama parálisis facial de Bell. ¿De qué? ¿Esa es la de Bell? La de Bell es esa, la que no sabemos. ¿Por qué? Porque exactamente qué virus, hay teorías que dicen que son virus y es por eso que, por eso es que se trata de manera empírica con antivirales. Normalmente si se manda el balaciclovir, se manda prednisona y se manda algo para el dolor. Ese es el tratamiento para la parálisis de Bell porque no tenemos, hay teorías que sostienen que es un virus y responden muy bien los pacientes al tratamiento antiviral. O sea, se reduce mucho tanto la duración del cuadro agudo como las posibles secuelas, porque hay gente que se queda con la cara paralizada. Ahora recuerden que todas esas parálisis también, que como que se les dan y así la cara y se ponen así. Uno de los peligros más grandes es justamente como tú lo dices, que no hay parpadeo, entonces se queda el ojo abierto. Entonces los pacientes pueden llegar a tener úlceras en la conjuntiva, en la piel del ojo. Se llama conjuntiva, que cuando se inflama se llama conjuntivitis. Entonces por eso hay pacientes que incluso se les pone una tirita de micropor o se les cierra el párpado, porque es mejor que esté cerrado, a que esté abierto y se vaya a un ser. Yo he visto en esa parálisis de Bell como campana. La parálisis de Bell, lo que he observado es que si no se tratan adecuadamente, lo que sea que eso signifique, yo no lo sé. Tratarse adecuadamente es justamente lo que les acabo de decir, medicamento para el dolor, corticosteroides y antivirales. Entonces no hagan ninguna otra bruja. Es más, vamos a hacer un, como siempre se los digo, si se quieren poner chiquiadores de pasote, acupuntura, cuarzos, los cuencos, la luz de la luna, bailar la sandunga, lo que quieran, háganlo. Pero además tómense los córdicos esteroides, los antivirales y los mecánicos. Claro, claro, no dejenlo. Si quieren, digan que se curaron porque bailaron la sandunga, a la luz de la luna, lo que quieran, pero no dejen de tomarse su mecánico. A lo que vives a que me ha tocado ver a personas que después de que se supone que se curan de esta parálisis de Bel, les queda cuando se ríen como que la boca sigue jalándose hacia un lado, si me explico. Y hay, a ver si, a ver si, si recordamos, no lo sé, la cubeta de las patrañas, espero que la tengas a la mano, mi querido Charly, porque yo recuerdo que decían que eso te podía dar por un enfriamiento o por un coraje muy fuerte. Sácate la cubeta, Carlitos. No, pues ya saco la cubeta y una vez aprovecho con mi contribución, doctor, porque a mí mi mamá me decía de chiquito y yo sé que seguramente eso va a ir directo también aquí a nuestra cubeta de las patrañas, porque mi mamá me decía de chiquito, no, no vas a salir a jugar ahorita porque acabas de comer, estás calientito y si sales, te va a chueca la boca. Cubeta de las patrañas. De plano. Ahí van los patrañas. Hay otros que dicen que le salen, este, unos abscesos que salen en las glándulas de los ojos por ver a los perros. Ah, las perrillas, las perrillas, les decíamos aquí. Perrillas. Puede ser meibomitis o puede ser chalación, cualquiera de esos dos. Que lo único que pasa en esos casos, fíjense, eso es muy frecuente y más ahorita que la contaminación está. Creo que también me mandaron ese artículo de la caca que huele en México. Pues eso es, eso es, eso es viejísimo. Desde que yo estaba en la universidad, les platicé, ya les he platicado aquí, que había un maestro que decía que si la caca fuera florecente, México no necesitaría alumbrado público. Entonces, este, entonces, pues bueno. Una patraña más, efectivamente. Por aquí Janet Pérez nos dice, a mí me dio herpes zoster, fue muy doloroso y fue por estar bajo mucho estrés. Todavía en ocasiones siento un hormigueo en mi espalda. ¿La vacuna es para todas las edades? Pregunta. La vacuna sí, claro, es para todas las edades, para todas las edades. Perfecto. Y solamente hay que ponérsela cuando padecimos varicela o no, no importa. Sí, y lo que tienen que hacer si no saben si tuvieron varicela, se pueden hacer una prueba de anticuerpos. Y si sale elevado las inmunoglobulinas G, eso quiere decir que, pues, tuvieron una infección por lo menos ocho semanas antes de que se hicieron la prueba. Ok. Perfecto. Y no sale porque les dé mucho estrés. Lo que sucede, Janet, es que cuando una persona está sometida a un estrés extremo, eso disminuye el sistema inmunológico. Disminuye la respuesta inmunológica y entonces eso hace que, como disminuye la respuesta inmunológica y hay un virus viviendo en los ganglios linfáticos, sale y causa ese tipo de dolor, inflamación en los nervios, erupción y ampollas. Es dolorosísimo el herpeso. Sí, 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 se da una sensación como de quemadura. Retomando lo que decía de la materia fecal, la nota de Infobae que se publicó esta semana, el pasado 13 de junio, decía el lunes, materia fecal y virus. ¿Qué respira la gente en la Ciudad de México? Y cómo la contaminación ambiental ya se vincula a casos de cáncer y obesidad. Esta segunda parte, o sea, lo primero ya lo sabíamos, que lo hemos respirado toda la vida. Pero esto segundo, no sé si es un nuevo descubrimiento, un nuevo avance o también ya lo sabíamos. No, 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 no acabé de entender, leí el artículo ese que me mandaste y no acabé de entender exactamente qué quiso decir la periodista que escribió el artículo. No me queda claro lo que sí, bueno, pues lo que sí queda claro es que hay muchas enfermedades que se pueden causar, pues, por estar respirando, pues, prácticamente excremento. Sí. Y es excremento tanto humano como de perros, gatos y cualquier otro tipo de fauna. Dice ella que entrevistó a la bióloga Gabriela Gutiérrez Holguín y dice que hablar de contaminación del aire no es solamente decir ya me dolió algo de ver el humo que sale de los coches, sino es sufrir constantemente de migrañas, cansancio o irritabilidad, ya que afirmó que ha habido estudios que hablan de cómo la contaminación afecta los procesos bioquímicos de nuestro cerebro. Claro. Sí, no, pues digo, es que la contaminación ambiental es de muchos tipos, es incluso del ruido, por ejemplo, la contaminación visual. Todos los anuncios espectaculares es contaminación visual. Y, por ejemplo, está demostrado, está perfectamente demostrado que ciudades como la Ciudad de México, que yo cuando voy, la verdad es que me sorprende porque ya no estoy acostumbrado porque aquí no existen los anuncios espectaculares. Las ciudades que tienen anuncios espectaculares tienen tasas de accidentes automovilísticos mucho más elevadas que las que no lo tienen, porque la gente se distrae. Porque obviamente quien hace un espectacular y le gasta decenas de miles de pesos, pues lo hace para que llame la atención. Entonces, ¿a quién le llama la atención? A los conductores de vehículos. Sí, pues si está puesto sobre la autopista o en el circuito, en el periférico, bueno. Claro, entonces eso incrementa el riesgo de tener accidentes, ¿no? Incluso hasta de broma hay hasta chistes ahí que ponen anuncios con hombres muy guapos o mujeres muy guapas con vestimenta bastante breve, ¿no? Me acordé de un chiste, no sé si ustedes conocen un cómic que se llama El Chiquito de la Calzada, un español, era muy chistoso y decía, este tiene menos trabajo que el sastre de Tarzán, bueno, me acordé de ese. Sí, de plan. Está bonito. O sea, acaso un taparrabos y... Está más desocupado que el sastre de Tarzán. Muy bueno, güey. Está bonito, está bonito, está bonito. Laura Sanzcos, ojalá que nos puedas escribir nuevamente. Yo no sé, tío, si tú ya le entendiste al mensaje de Laura Sanzcos, pero no le entiendo. No, ¿verdad? Que nos lo escriba otra vez más clarito, por favor. Déjame ver. Bueno, bueno, mi suegro... Oye, yo leo recetas de doctores y les entiendo. Ah, bueno. Ah, es cierto. Bueno, bueno, mi suegro tuvo este, a él no le dio varicela de niño y contagió a todas sus metas que le consentían... Nietos seguramente que le consentían mucho más de mis chiquillos. Entonces, bueno, no saben si le dio varicela de niño, pero si le hacen una prueba de inmunoglobulina G, seguramente va a salir positivo. Y es muy frecuente, muy frecuente que le salga a personas mayores de 60 años. Es por eso que la vacuna del zóster, la vacuna de herpes, varicela de zóster, se recomienda en todas las personas mayores de 50 años. Forma parte del esquema de vacunación de los adultos. Igual que la vacuna de neumococo. Así como hay un esquema de vacunación en niños, hay un esquema de vacunación en adultos. Y esta vacuna forma parte del esquema de vacunación de los adultos. Yo recuerdo perfectamente que a mí sí me dio varicela porque ya iba en la secundaria. Entonces, lo recuerdo perfectamente. Y aquí la pregunta, dicen que es más tonto el que no pregunta que la pregunta en sí misma. Quiero hacerle la misma porque ahora que soy adulto y bueno, desde que era joven, no tan adulto, me salían fuegos en los labios. Me salen por fuera. Eso sé que entiendo que no tiene nada que ver con el herpes zóster, pero sé que también se llaman herpes. ¿Tiene esto alguna relación, doctor? Es herpes simple, así se llama ese virus. Herpes simplex. Y hay dos tipos de herpes simple. Hay el tipo 1 y el tipo 2. Antes pensábamos que el herpes tipo 1 salía, y así venían los libros de medicina. El herpes 1 salía del ombligo para arriba porque cuando se hacía la tipificación, la identificación del virus que salía en la parte de arriba del cuerpo, en la mucosa oral, la nasal, en los ojos, era herpes tipo 1. Y el herpes que salía del ombligo hacia abajo, el herpes genital, era herpes tipo 2. Pero ahora ya nos hemos dado cuenta que no, puede haber herpes tipo 2 arriba y herpes tipo 1 abajo. Entonces, ya no se divide de esa forma, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, doctor. Dice Janet Pérez, ya entiendo, doctor Frisby. Entonces, ¿mi sistema inmune sería afectado también por las alergias que padezco? Esa es otra cosa adicional. Mira, fíjate qué curioso. Tú eres, tú tienes alergias ambientales porque tu sistema inmunológico reacciona exageradamente a algunos factores del ambiente. Habitualmente son pólenes, pelo del perro, digo, el pelo de gato, la saliva de los perros, a muchas cosas. Entonces, alimentos puede ser también. Entonces, de esa manera, tú tienes una respuesta exacerbada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que disminuir la respuesta inmediata de tu cuerpo ante esos estímulos que es darte antihistamínicos para disminuir la producción de histamina, que es una de las sustancias que se producen cuando una persona se expone a algo que le causa una alergia. Y al contrario, lo otro es que se disminuye el sistema inmunológico y le da la oportunidad de enfermedades latentes, es decir, que están ahí durmiendo, de despertarse y manifestarse. O sea, tú tienes los dos extremos. Tienes tanto un exceso de respuesta inmunológica a agentes del medio ambiente, como también tienes una disminución del sistema inmunológico cuando tienes crisis de estrés. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vacunarte y aprender a manejar el estrés. Cosa que parece así. Y tomar pacifitas de vale madrina todos los días en la mañana. Sí, bueno, sí. Carmen Castro pregunta si es posible que se enferme de varicela dos veces. Sí, claro. ¿A qué se debería, doctor? No se enferma de la misma, no tiene las mismas manifestaciones clínicas, pero, por ejemplo, a los que nos da varicela, el mismo virus nos causa una enfermedad con una presentación clínica diferente. Ahora es una enfermedad que se manifiesta en las vainas nerviosas y sale a la piel, así como si salieran burbujitas del agua. Exactamente. Por eso es que sale de forma lineal las ronchas, porque salen exactamente en la trayectoria de los nervios. Donde está el nervio, ahí sale hacia la piel. ¿Y por qué es más peligroso, o esto es mito, que las personas se enfermen de varicela cuando son adultos? Yo lo he escuchado infinidad de veces que dicen es preferible que les dé varicela a los niños cuando están pequeños. Incluso hasta en Los Simpson llegaron a poner por allí en uno de sus capítulos fiesta de varicela, porque una de las protagonistas le había dado varicela y decían, pues de una vez hay que llevar a todos los niños porque es mejor que se infecten cuando están pequeños. Cuando son grandes dicen que es mucho más peligroso. Es que es la misma enfermedad, nada más que en quien le da de menor de edad le va a dar de adulto, pero de adulto ya te da zoster, ya no te da la varicela como da de niños. Son dos presentaciones clínicas diferentes del mismo virus. Entonces, otra vez, una contribución a la cubeta. O sea, no es que sea menos malo, es que es diferente la presentación. Es diferente la presentación de la enfermedad, pero es exactamente herpes varicela zoster lo que está causando la enfermedad. Fíjense, Laura Sanzcos pregunta, dice, me uno a la pregunta de Carmen Castro. Tengo un sobrino que ya lleva cuatro veces de varicela. Claro, lo que le pasa es que le queda residual. Lo que tiene que hacer su sobrino, Laura, es ir con un pediatra que sepa de vacunas y de inmunología, o de plano puede ir con un inmunólogo o una inmunóloga, un infectólogo o un infectólogo. El doctor que yo conozco que tiene incluso, lo puse ahí en Twitter, se llama Centro de Vacunas. Este, él tiene una, un centro en el que ofrece vacunas que no están en el cuadro básico y él puede ponerles la vacuna. Incluso él ve personas que van a viajar y les pone, les pone las vacunas que les piden, ¿no? De fiebre amarilla y todo ese tipo de cosas así raras. Es el doctor Alberto Medina Chanona. Él está enfrente del hospital Mosell. Él es pediatra y él se dedica a eso a vacunas. Perfecto. Gracias, doctor. Muy bien. Ahora, hablando de COVID, doctor, hay varias cosas. Por un lado, una información respecto a que buena parte de los países en América no han alcanzado un alto nivel de vacunación, más bien están bajos en nivel de vacunación. Y por el otro lado, una advertencia por parte de Estados Unidos a sus viajeros por el alto nivel de contagios en México de COVID-19. Esta segunda me parece una exageración. Tomando en consideración, el pueblo de que permite que no vengan a Estados Unidos cuando... Bueno, les dice que no vengan si no tienen el esquema completo de vacunación porque hay un riesgo muy alto de contagiarse en México. ¿En dónde leíste eso? En el financiero. Ah, ok. Este, no lo sé. No lo sé. Yo no lo sé. La verdad es que yo no me atrevería a pensar. Sí, porque según el CDC, dice la nota del financiero, México se encuentra en el nivel 3 de 4 en contagios de coronavirus, por lo que pidió evitar viajar al país a sus ciudadanos que no tengan el esquema de vacunación completo. Dice que incluso en su página de internet de alerta, incluso si usted está al día con sus vacunas, aún puede estar en riesgo de contraer y propagarlo. Sí, claro. Pues es que eso lo sabemos desde el principio. La vacuna no protege contra la infección. La vacuna protege contra la enfermedad grave, hospitalización y la muerte. Eso no es... Eso no es nada nuevo, ¿no? De acuerdo a lo que hace de alguna o de otra manera el gobierno de los Estados Unidos, pues es lo que tendría que estar haciendo al interior de su país, ¿no? En aras de beneficiar o de propiciar la vacunación. Porque lo que hace es decir, si van allá y no están vacunados, tengan cuidado. Pero pues sería lo mismo, si están aquí y no están vacunados, pues tengan cuidado, ¿no? Lo que pasa es que acuérdense que Estados Unidos es muy bueno para juzgar a los demás y es bastante laxo para su disciplina interna, ¿no? Aquí estamos... Les digo, yo doy medicina de urgen... Yo hago medicina de urgencias y de 10 pacientes que veo, 8 son COVID. Toda vida. Y sí, ¿no? Y aquí estamos en una ola terrible aquí. Lo que pasa es que la mayoría de mis pacientes son vacunados. Los pacientes no vacunados... Ayer tuve una paciente no vacunada y la mandé al hospital. Claro, claro. O tenía dificultad respiratoria, le costaba trabajo respirar y ella me dijo, no, es que yo así soy, me canso mucho y mis alergias. Y le digo, pero mídete la saturación de oxígeno. Ay, sí tengo porque mi mamá tiene asma. Y fue y se lo pidió, se lo puso y tenía 86 de saturación de oxígeno. Sí, es muy bajo. Claro. Acuérdense que eso ya también lo platicamos aquí, ¿se acuerdan? Sí. La hipoxia feliz, lo platicamos ese fenómeno aquí. Sí. Los pacientes que tienen COVID desregulan el centro respiratorio en la médula y entonces, aunque tengan hipoxia, aunque estén bajos de oxígeno, ellos no sienten esa necesidad de jalar aire. De acuerdo. Dice Carmen Castro, la varicela de adulto es horrible. A mí me dio casi a los 30 y me la pasé un mes sin salir, es lo que nos comenta Carmen Castro. Sí, pues vayan, vayan a vacunarse. Y Agrom Almiux dice, ya hablando de vacunas y del hecho de que ya se va a empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años aquí en nuestro país. Finalmente, Agrom Almiux dice, ¿conocerá algunas reacciones de las vacunas de Pfizer en los niños de 5 años? Fíjate, Agram, que el grupo de 5 a 11 años, que es para el que está diseñada esta vacuna de 10 microgramos, la vacuna de adulto, adolescencia y adultos es de 30 microgramos, la vacuna de menores es de 10 microgramos, incluso la van a reconocer porque la botellita tiene tapita naranja, a diferencia de la de adultos, que es de tapa roja, esta es de tapita anaranjada, y particularmente el grupo de 5 a 11 años ni se enferman tanto de gravedad ni tienen tantos efectos secundarios con la vacuna, lo que sí tienen hasta un 25% de posibilidades de generar secuelas. Solamente, fíjense, eso es muy curioso porque solamente se infectan entre el 12 y el 13% de los pacientes, es decir, de cada 100 niños que se infectan, 12 o 13 se enferman, pero hasta 25 desarrollan secuelas, es decir, otros 13, o sea, 13 tienen síntomas, otros 13 no tienen síntomas, pero van a desarrollar secuelas importantes. ¿Qué secuelas son más importantes, son más frecuentes en niños y niñas de esta edad? Alteraciones del sueño, trastornos del aprendizaje, caída de pelo, ansiedad, dolor muscular y dolor de cabeza. Entonces, esas son las secuelas más frecuentes y son bastante más frecuentes en menores de edad que no están vacunadas o vacunados. Dice Mayra Guzmán Santo, yo pues les comento que aquí en la universidad ya se han presentado varios contagios y con los conocidos también aumentando los contagios. Aquí quiero referirme a la otra nota a la que yo aludía que está publicada en la jornada, que según esta información, México tiene un alza en materia de contagios de 71%, 71% más casos, mientras que el número de infecciones en Sudamérica, que tiene un bajo nivel de vacunación, fue de 20% y el Caribe 3.7%. Sí, porque México llega primero a México, porque, bueno, a México le llega de aquí, de Estados Unidos, pero en un mes y medio, dos meses, van a ver cómo va a estar Perú, Colombia, Guatemala, Ecuador, todos esos países, Venezuela, cómo va a estar, bueno, Venezuela quién sabe si sepamos, pero ya van a ver cómo van a estar las asas de infección en un mes y medio, dos meses en esos países, van a estar como ahorita en México y como tienen tasas de vacunación mucho menores, vamos a ver una gran cantidad de enfermos graves hospitalizados y muerte en esos países, nuevamente. Sí, la nota parece... Perdón, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha fijado el objetivo de que se inmunice al 70% de la población en cada país, ya con un 70% de la población inmunizada, ¿podríamos estar un poco más tranquilos, doctor? Claro, porque con el 70% de la población inmunizada y eso, desde luego, solamente se va a alcanzar cuando se vacune a los menores de edad. Claro. Es el 70% de la población adulta, es el 70% de la población total. En general, claro. Y eso solamente se va a lograr cuando se vacune a los menores de edad. Y sí, claro, cuando se llega al 67%, al 70%, nos estamos aproximando a una inmunidad de rebaño. Oiga, la gran ventaja es que, por ejemplo, ya se están aprobando cada vez más vacunas para los niños, o sea, ya Moderna también está aprobada para los niños. Claro, hay muchas vacunas, hay algunas vacunas, hay más de dos vacunas aprobadas para menores de edad, nada más que acuérdense que muchos países pues tienen algún tipo de resistencia porque no se han publicado en artículos o en revistas que a ellos les gustan y todo este tipo, pero hay países, por ejemplo, les repito, la vacuna más usada, la vacuna más usada en menores de edad es Sinovac, porque se puso en menores de edad en China y se ha puesto en menores de edad en Chile desde agosto del año pasado y no hemos visto efectos secundarios terribles en niños ni nada de esto, o sea, eso no ha sucedido, ¿no? Claro, ni enfermedades graves. qué bueno. Azulmexi nos saluda y además nos dice, les cuento que nuevamente tengo COVID, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, claro. No hay que andar en manifestaciones políticas sin cubrebocas. espectáculos musicales. Claro, claro. Todavía en interiores, lo convenio, es que acá en la Ciudad de México dijeron que ya era pandémica, este, no hay que andar y que ya no era necesario el uso del cubrebocas, dijo el doctor Hugo López-Gatell hace un par de semanas, si no me equivoco, y mucha gente se ha venido olvidando poco a poco del cubrebocas, sin embargo, pues es como prudente, le pregunto, utilizarlo en lugares cerrados, donde, sobre todo, donde hay mucha gente. Claro, desde luego que sí, eso se tiene que hacer, porque si no se pasa la infección, estamos, están en México ahorita en la fase, en la ola, quinta ola, afortunadamente, pues no van a haber hospitalizaciones y muerte, como se veía al principio, porque ya la mayoría de la gente está vacunada, pero las infecciones se están acelerando de manera muy importante en México. Sí, yo lo que digo es, lo de menos es enfermarte, pero las secuelas, esas que acabas de mencionar, no gracias. Exactamente. Eso es lo que no queremos. No, claro que no. Perfecto. Bueno, pues no hay más preguntas relacionadas con el asunto del SARS-CoV-2 y del COVID, no por lo menos ahorita. Voy a aprovechar entonces este paréntesis para preguntarle al doctor Frisby sobre la viruela del mono, si bien ya sabemos es que no se trata de alarmarnos ni nada, pues también vale la pena mencionar que ya se han confirmado varios casos aquí en nuestro país y es muy probable, dijo el propio Hugo López-Gatell Ramírez, que se sigan encontrando de manera esporádica algunos casos más. La pregunta evidente, doctor, cuando tenemos esta información prácticamente en todos los noticiarios, ya incluso se habla de cambiarle el nombre a la viruela símica, porque dicen se estigmatiza tanto a los simios como a los humanos y eso fue lo que hicieron, me acordé perfectamente con la influenza H1N1, me tocó cubrirla desde el principio y antes le decían viruela porcina, a lo mejor lo recuerdan algunos, hubo organizaciones... Influenza porcina, sí. Influenza porcina. Sí, la influenza porcina, hubo organizaciones que vendían carne de cerdo que decían, oigan, no nos amuelen, eso nada más nos afecta a nosotros y se quitó el nombre de influenza porcina. En el caso, la viruela símica o la viruela del mono, doctor, ¿qué tenemos que saber de ella en el entendido de que ya se están detectando más casos aquí en el territorio nacional? Pues que no es una enfermedad nueva que ya tiene más de 50 años en el mundo que para que se transmita, es muy, muy complicado que se transmita de una persona a otra, es muy, le tienen que echar muchas ganas para transmitir, por ejemplo, hoy me hice una entrevista con Telemundo La Nevada porque un paramédico atendió una llamada de una persona que tenía ciertos síntomas como gripa, dificultad respiratoria y lo atendió dentro de la ambulancia, el paciente escupió, vomitó o algo así, esta persona tuvo contacto con las secreciones y a los 7 días empezó con síntomas y la persona que iba en la ambulancia llegando al hospital estuvo ahí 2 días y lo diagnosticaron con esto, entonces, hay que tener contacto íntimo con las secreciones de otra persona para que tenga un riesgo elevado de presentar tanto síntomas como la enfermedad, los síntomas como son, al principio son síntomas que tienen dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, escurrimiento nasal, fiebre y empiezan con el exantema que son estas ronchitas que primero son zonas rojas que causan comezón y como que queman y luego se levanta una ampollita y esa fase de exantema que es cuando empieza lo rojito y la ampollita dura de 3 a 4 semanas en algunos pacientes, es decir, de 21 a 28 días y los pacientes siguen siendo contagiosos hasta que no se secan, hasta que no se vuelven costra todas esas lesiones. Me preguntaba mi sobrino hace un par de días, estábamos hablando justamente de la viruela símica y me decía que cuál era la diferencia entre esa viruela y la otra viruela de la que se solía hablar, ¿no? Que si no me equivoco ya está erradicada. Sí, está erradicada. Son enfermedades que causan un cuadro similar, pero son enfermedades de la misma familia con los mismos síntomas, pero son enfermedades diferentes. El virus es distinto. Sí, es de la misma familia, pero distinto. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a otros asuntos, vamos a otras preguntas. Tengo por aquí, doctor, se me quedó en el tintero desde la vez pasada que no pude desafortunadamente estar con ustedes. Es un asunto que llama mucho la atención, por lo menos allá en Europa le dieron vuelo a esta noticia muy importante porque la vendieron así, un nuevo fármaco en contra de la obesidad que logra una pérdida de peso comparable a la cirugía. Así tituló Televisión Española esta nota y se refiere a la tirsepatida que dice que se administra en forma de inyección y la mayoría de los pacientes adelgazan más del 20% de su peso corporal. De momento ha sido aprobado únicamente en Estados Unidos, pero es un medicamento que sirve para tratar la diabetes tipo 2 acompañada de obesidad y por eso es que llama mucho la atención porque en realidad es un medicamento para la diabetes, pero como ha generado resultados importantes en lo que se refiere a la disminución de peso, ya en algunos foros hablaban de la posibilidad de que pudiera utilizarse de manera específica para combatir esta obesidad mórbida, doctor. ¿Qué nos dice al respecto? Lo cual es inadecuado porque no es un medicamento, o sea, no es un medicamento para bajar de peso. La pérdida de peso es una consecuencia de un tratamiento en personas diabéticas al utilizar este tipo de medicamentos. ¿Cómo actúa esta sustancia, la tirsepatida? De la manera en la que actúa la tirsepatida es que estimula los receptores que producen insulina, se llaman insulinotrópicos, es decir, la insulina viaja hacia ellos, entonces, son dependientes de glucosa. Entonces, lo que hace este medicamento es cuando una persona tiene elevaciones altas de glucosa, particularmente en una porción del intestino delgado que tiene forma como de C, imagínense que aquí está el estómago que es como una bolsa y luego sale al duodeno que es esta parte que tiene forma como de C, la primera porción del intestino delgado y aquí está el páncreas y se conecta aquí y del otro lado está la vesícula y el hígado y se conecta también aquí. Entonces, cuando se detecta la presencia de grasa, de carbohidratos en esta parte del intestino se producen una serie de hormonas desde el estómago pero aquí principalmente se producen una serie de hormonas que producen la secreción de insulina, bloquean la producción de lo que es lo contrario de la insulina que es el glucagón, en fin, se producen una serie de sustancias, se disminuye, por ejemplo, este medicamento también causa disminución de la velocidad del vaciamiento del estómago para que no se eleve tanto la concentración de glucosa y esto hace que las personas tengan una sensación de saciedad, que están satisfechas y entonces de esa manera los pacientes van a tener una disminución de la glucosa después de que comen una disminución de la glucosa en ayunas la glucosa después de que comen es posprandial es decir, van a tener una disminución de esa van a tener una necesidad de comer menos y desde luego la consecuencia final como comen menos baja el peso pero no es la medicina sino es todos los efectos y como la persona modifica el hábito relacionado con pérdida de peso más conocido que es no comer tanto o sea, la gente pierde de peso pero pierde de peso por no comer tanto entonces los laboratorios farmacéuticos saben saben lo atractivo que es vender un medicamento que se que se promocione o se presente como que baja de peso la gente porque la gente prefiere una inyección mágica o una píldora mágica que la disciplina nutricional y pues hay cadenas de televisión que se prestan al negocio se les da una lana y pues lo anuncian y presentan una experta o un experto hablando de ahí y entonces la gente empieza a llamar a las farmacias a pedir el medicamento y tal entonces pero es un medicamento que es para tratar la diabetes para disminuir las concentraciones de glucosa en pacientes diabéticos tanto en ayunas como después de que comen ¿qué pasaría si alguien lo toma y no tiene diabetes doctor? puede tener hipoglucemia puede bajar el azúcar por debajo de lo que se debe y eso puede poner en riesgo su vida eso es importante quieren bajar de peso coman menos y hagan ejercicio claro estaba leyendo incluso en esa misma nota que decía que no hay específicamente investigaciones para remediar la obesidad o sea no hay investigaciones que busquen un medicamento para con esta visión de la obesidad como una enfermedad que puede ser curada con un medicamento lo que pasa es que hay personas que hacen inferencias muy curiosas y muy falsas por ejemplo hay otro medicamento que la gente también vincula con pérdida de peso y ya está demostrado que no es un medicamento súper antiguo este que se llama metformina la metformina mucha gente dice que bajan de peso cuando toman metformina no lo que pasa es que hay muchas de esas personas que están pasadas de peso pueden tener algo que se llama síndrome de resistencia a la insulina la metformina mejora ese estado de resistencia a la insulina y la consecuencia de mejorar ese estado de resistencia a la insulina es que comen menos aprovechan más la acción de la insulina la insulina no es otra cosa más que la pareja guapa con la que se te antoja bailar y tú eres la glucosa entonces tú eres glucosa tú eres una persona muy dulce te encuentras con la insulina la insulina le gusta bailar la tomas de la mano y bailas ¿cómo se llama el baile? el metabolismo de los carbohidratos entonces eso es lo que sucede para que se pueda metabolizar la glucosa necesita bailar pero para bailar necesita la pareja ¿cuál es la pareja? la insulina y hay muchas personas que tienen errores en los receptores de la insulina y entonces ¿qué hace la metformina? la metformina es esa persona elegante que está parada en una puerta en el hotel que abre la puerta facilita la entrada entonces llegan tomados de la mano la glucosa la insulina metformina les abre la puerta se meten y bailan eso es lo que sucede explicado de una manera un poco gráfica para que lo entiendan dice José Luis Estrellas sin fuegos así como a Carlitos me decían de niño no salgas mientras comes porque te da aire y se te enchueca la boca sí también a mí me lo decían era una manera de mantenernos sentados en la mesa y termináramos de comer pero nos inventaban este otro cuento chino ¿no? oigan me da mucha pena pero ya son 15 para las 7 y ya les había platicado que tenía por ahí pues vámonos al poema doctor la conferencia claro sí nos da tiempo venga vámonos y te busqué hay senderos que se descubren al andar lento no lo sabía hay amaneceres que nos acompañan como un suspiro lo aprendí hay sueños que no despiertan resisten la terca necesidad de encontrar puertas falsas sombras sin luz respuestas que no explican ni entienden hay compañías que son vacíos nos acompañan rumbo al abandono presencias que ofrecen espacios y frío y la fatiga de tropezar buscando y te descubro al encontrarme entiendo las respuestas en la luz de tu sonrisa aprendo a entender el acopio de mis besos los guardé esperando encontrar la esencia y al anidar en tus labios descubrí la pausa la llave hacia el rumbo el acierto el espacio de tus brazos es la pausa y la paz de tu presencia el destino el espacio de tus brazos es la pausa me encantó a mí me gustó el de aprendo a entender el acopio de mis besos los guardaba para ti ¿verdad? por supuesto se oye bien el micrófono la verdad es que le cambié el cable porque ya se llama un poco de ruido se oye bastante bien muy bien sí, cómo no muy bien muy bien doctor pues nos vemos el próximo jueves seis o siete déjame ver mi calendario híjoles que ahora sí he estado ocupadísimo les ofrezco mis disculpas los tengo ustedes nada más entonces sí nos vemos a la siete en nuestro jueves redondo amigos doctor que le vaya muy bien como siempre muchas gracias nos vemos a las once de la noche al ratito nos vemos y acuérdense que el equipazo somos todos hasta el rato y acuérdense y acuérdense y acuérdense